Con el grito del obispo René Sándigo de quien causa tanta alegría, inició la celebración de la gritería chiquita en León. Cientos de fieles marianos procedentes de barrios y comunidades del occidente de Nicaragua participaron este miércoles 14 de agosto de la Santa Eucaristía en ocasión de los 77 años de la gritería de penitencia instaurada por el obispo Monseñor Isidro Oviedo y Reyes en el año 1947 en rogativa para que cesara la erupción del volcán Cerro Negro. La Eucaristía fue celebrada por el obispo de la diócesis de León, Sócrates René Sándigo Girón, quien llamó a la feligresía a mantener viva la tradición mariana. Posteriormente se trasladó a la puerta del perdón de la catedral, donde a las seis de la tarde lanzó el grito ¿Quién causa tanta alegría? Mientras los devotos congregados frente a la antiquísima catedral respondieron la asunción de María. Enseguida inició el repique de pólvora, sonar de campanas y bailes de gigantonas, marcando el inicio a miles de leoneses para recorrer las calles a venerar a la Madre de Dios en la advocación de la asunción de María. La actividadenzie de León y quien llamó al Margaría. El siguiente programa de Alegación de Enfer할 la Esteban a